Gobernaré para todos y para todas y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria. Tengo la certeza de que consolidaremos juntas y juntos un México cada día más próspero, libre, democrático, soberano y justo. No les voy a defraudar, les convoco a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!